Ministra de Educación del Gobierno de España, Ministro de Educación del Gobierno de Portugal, Secretario de Estado del Ministerio de Educación del Gobierno de España, Secretario de Estado del Ministerio de Educación del Gobierno de Portugal, Directores de Virtual Educa. Señoras y señores, buenas tardes. Es para mí un honor, como Presidente de la Cámara de Comercio de Madrid, participar en este Congreso Virtual EducaConnect, donde consideramos que la educación, la formación, el futuro, el talento, siempre es importantísimo para que nuestras empresas cada día sean más competitivas, pero en estos momentos, en el post-COVID, donde vamos a pasar a un mundo muchísimo más competitivo, donde el talento va a ser un elemento diferenciador fundamental para que nuestras empresas sean más eficientes, es clave la educación. La oportunidad de hacer esta educación virtual da más posibilidades alternativas y ofrece de una manera más inclusiva que más gente pueda formar parte de esa educación. Esa educación que tenemos que apostar por la digitalización en un mundo cada día más sostenible y más inclusivo. Por lo tanto, encantados de estar aquí y desde esta Cámara de Comercio de Madrid, donde somos expertos también en la formación. Más de 150.000 alumnos lo certifican. Evidentemente, siempre vamos a estar al lado de la formación, apoyándola y aplicando las nuevas tecnologías para que también la formación pueda llegar a todas las personas. Buenas tardes y mucho éxito en este Congreso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!